Muchos dicen que estoy loco, que me la paso hoy a poco No más porque si te digas, que me la paso tu brazo Pues aquí tampoco, que me la paso tu brazo Muchos dicen que estoy loco, que me la paso tu brazo No más porque si te digas, que me la paso tu brazo No hace mi brazo tampoco, que me lo debes sentir Cuando se me rompe el botán, cuando se me lo sabí Probándole como en tanto, lo que no se me hace ver Si sale y coce la voz, si te digas, que me la paso tu brazo Probándole como en tanto, lo que no se me hace ver Cuando se me da tan lucha, a fin de lo invitaré Cuando se me da tan lente, si te digas, que me la paso tu brazo Solo porque si te digas, que me la paso tu brazo Que me gusta y se creas todo lo que me hace ver Ya se puede que los sueños, a sol対 te ajaré Y ya no lo hice ninguna, no me gusta tener que ser Tú no me falta todo nada, ni nada que me denombe Se ha venido de todos, porque está donde el hombre Hay que perder la costumbre Se ha dejado sentado en un juego, no hay cuando muere Es la vida que me escucha, mi vida con mi reto En cuanto te llegué a la pared, tú vas a ir a ir a ver